Muy buen día queridos amigos, nos encontramos desde Telebásica transmitiendo para todos ustedes en esta oportunidad para hacer una reflexión sobre el tema estilos educativos de padres y madres, tema de por sí ya además de difícil también interesante y que de repente significa mucho en el desarrollo de nuestra sociedad actual porque involucra a la familia como el núcleo fundamental de toda sociedad y de donde encontramos lo positivo o negativo en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Los teóricos señalan que hay cuatro estilos educativos de padres y madres. La primera que nos habla del autoritario recíproco. ¿Qué es eso del autoritario recíproco? Donde hay un control firme, consistente y razonado en el núcleo de la familia. Considerado pues como algo tradicional lo que nuestros abuelos, nuestros padres representaban en el desarrollo de nuestra familia. También encontramos según estos teóricos, ¿verdad? Un estilo también autoritario represivo, ¿verdad? El que implica dentro del núcleo familiar un control minucioso y de repente excesivo. Donde los hijos, ante esta imagen del padre o de la madre, autoritario en exceso, ejerce un control de repente incomprendido por los padres por su misma naturaleza y que llevan a los jóvenes a tener reacciones a veces inesperadas para los mismos padres y el resto de la familia. Esto de alguna manera conlleva algunas tribulaciones de parte de los padres para poder entender las reacciones, las actitudes, que no siempre son las que el padre y la madre de familia quieren que así sea. Que su hijo reaccione de acuerdo a lo que ellos tienen previsto. Que reaccione de acuerdo a lo que ellos, de acuerdo a lo que han actuado con ellos, esperan de sus hijos. Y estos, al contrario, ¿verdad? Reaccionan en una manera totalmente diferente. Esto lleva al padre de familia, a la madre, a entrar en crisis. A no entender cuál es su verdadero rol o su verdadero papel que le corresponde como guías de esta familia que es indudable, que quieren, que aman y que desean lo mejor para ellos. Porque es obvio que no hay ningún padre que desee un mal para sus hijos. Al contrario, todos sus esfuerzos, todas sus energías, están pues enfocados a formar un hijo o hija que sea un orgullo, primero para su familia, ¿verdad? Para la sociedad en que se vive, ¿verdad? Y, por qué no decirlo, también un orgullo personal de sus progenitores. Esto pues lleva a que el padre de familia piense, analice, cuestione muchas veces si el papel que está desarrollando, los esfuerzos que está haciendo corresponden al producto que encuentra en la reacción del hijo ante las distintas actividades que le toca observar en el seno familiar. Hoy, por hoy, pues en esta tarea tan difícil de padres, porque se da el hecho de que no vemos ninguno, cualquiera que sea a nuestro nivel educativo, hemos llevado a una clase en particular que sea como ser padre, como ser madre, sino que es la misma evidencia y experiencia que nos lleva a alcanzar una licenciatura o un doctorado en ser un padre de verdad. Porque eso no lo vamos a dar cuenta y tampoco nunca nos van a dar un diploma, sino que es la vida misma en el transcurso de ver el desarrollo familiar donde el padre y la madre puede constatar si su trabajo ha valido la pena, si sus esfuerzos valieron la pena, si el esmero que puso para lograr hacer un hijo digno, un digno calificado y que nos haga sentirnos orgullosos, pues tuvo sus méritos. O al contrario, sentirse en algún momento frustrado, fracasado, porque el hijo o la hija no alcanzó los parámetros que estaban en la mente de nosotros como padres o madres, lo que nos lleva un poco a veces al desaliento, a veces nos lleva a la angustia, a decir, ¿habrá valido la pena?, ¿en qué estoy fallando?, preguntas que en gran medida pues llevan a veces a buscar ayuda y no siempre los lugares donde buscamos estas ayudas son las más correctas, las más indicadas, sino que más bien a veces llevan a mayor confusión, porque lo que aspiramos pues es lo mejor por nuestra familia. Seguiremos hablando, en este momento los invito a que hagamos una pequeña pausa para que luego continuemos en esta reflexión. De nuevo, continuamos después de esta pausa, continuamos en la reflexión que hacíamos acerca de estos estilos educativos de padres y madres, un tema de por sí importante, y que espero que ustedes también en sus hogares reflexionen y puedan también darnos algunas ideas que puedan enriquecer estas reflexiones, porque el objeto es que verdaderamente la familia hondureña pueda encontrar alineamientos, pueda encontrar ideas, pueda encontrar de cómo hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor, en la cual es importante, nadie lo puede discutir, el papel que juega en los hijos, ¿verdad?, y su educación en la formación de una sociedad verdaderamente que valga la pena, donde hayan hombres y mujeres, hijos e hijas que trabajen, ¿verdad?, con todo esmero, con todo voluntad, pero también apoyados en una manera sabia y sincera, honesta y espontánea por padres que los aman, que los quieren, pero que no han encontrado, porque no es fácil, una regla de oro para indicar cómo educar a los hijos, cómo ser padres o madres responsables, y cómo asegurarnos que el papel de nuestros hijos en la sociedad sean garantes de que van a ser triunfadores, al contrario, el mundo en que vivimos y los problemas a que están sometidos los jóvenes, ellos se ven, pues, involucrados en situaciones que escapan a veces a su control, y sus buenas intenciones, los buenos propósitos y la preparación que los padres les han dado a sus hijos, se encuentran con situaciones que el mundo, dicen que nosotros recibimos tres tipos de educación, la educación que se nos da en la escuela, la educación que se nos da en el hogar, y también la educación que nos da el mundo, y paradójicamente, la educación que nos da el mundo contradice la educación que se nos ha dado en los dos niveles anteriores, y esto, obviamente, hace que el muchacho también no encuentre el camino correcto, o el derrotero exacto, para sentirse, pues, contento de la labor que realiza, y que, en alguna manera, lo hace caer en desvaríos, en situaciones incorrectas, aún contra su propia voluntad. El ser hijos responsables, independientemente de padres y madres responsables, es casi un secreto, y difícilmente podremos encontrarlo sin la ayuda de Dios, independientemente de la idea que nosotros tengamos de Dios, creo que es innegable que tenemos que recurrir, ¿verdad?, a la omnipresencia del ser, independientemente de lo que nosotros creamos de Dios, pero yo considero que sin Dios, en nuestras vidas, una familia sin Dios, pues, una familia sin oración, y sin oración, pues, pedirle, sin fe, pedir al Altísimo que nos dé la sapiencia, la sabiduría, la tolerancia, para poder hacer de nuestros hijos seres que verdaderamente valgan la pena, porque encontramos, además de estos dos anteriores, los padres que son los permisivos indulgentes, y también los permisivos negligentes. Yo te pregunto, querido padre, tú en qué medida evades tu responsabilidad por temor a perder el respeto de tus hijos, eres permisivo, les permites todo, que hagan todo, no les impones un horario, y estos muchachos, muchachas, hacen lo que quieren, ¿verdad? Hay una completa indiferencia negligente, y quieres comprar, ¿verdad?, con dinero, o cediendo cosas, para que tu muchacho, muchacha, te sea obediente o haga algo beneficioso para su familia. Si un muchacho no tiene un horario de trabajo y de responsabilidad, difícilmente podrá ser un ciudadano responsable y que positivo en el desarrollo de nuestra sociedad. Y los casos los vemos, solo en Honduras tenemos casi ya comprobado por estadísticas, casi medio millón de muchachos que andan en las maras y que a veces las amemos con menosprecio, sin saber que nosotros como sociedad hemos contribuido directo o indirectamente para la formación, porque hemos sido de repente padres irresponsables, que hemos pedido a los chicos que actúen positivamente sin tener el afecto, el cariño, la palabra de amor, la palabra de respeto, la felicitación en el momento de que hacen una buena obra, y se nos olvida que son seres también humanos con deficiencias, con fortalezas y también con debilidades. Y es ahí donde nosotros como padres tenemos que saber enmarcar estos dos aspectos entre el ser humano que es nuestro hijo, producto carne de nuestra carne, y que tenemos la obligación, si vale el término, de poder hacer lo mejor de nuestras inteligencias. Entonces, esperamos que en alguna medida estas reflexiones puedan por lo menos dejar una inquietud en su corazón, en su mente, que puedan compartir con nosotros si les ha parecido estas reflexiones o no les ha parecido, pero que para nosotros es importante su punto de vista y que agradeceríamos del corazón que puedan compartirlos a través de este canal que es de ustedes, el cual pues lo invitamos para que continúen en nuestra sintonía y agradecerles el favor, verdad, y que nos hayan permitido entrar en sus hogares. Gracias, nos veremos pronto. Sigan en sintonía de estos canales que están preparados precisamente para ustedes, preocupados por ustedes y con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.